Buenos días, hoy vamos a hablar de Diane Arbus... ...una fotógrafa que seguramente no deja a nadie indiferente... ...y seguramente aquí pasa lo mismo, con todo el que contempla... ...sus imágenes se produce una sensación que en ningún caso será la indiferencia... ...o te gusta o no te gusta, y es así, y hay que tocar un poco de todo... ...después de ello, cada uno que saque sus propias conclusiones sobre ella. Y el título además creo que lo define, belleza o extravagancia... ...estamos acostumbrados a unos cánones de belleza que muchas veces nos vienen impuestos desde hace mucho tiempo... ...y que cambian además, no es lo mismo hablar seguramente de los cuadros de Rubens... ...y de la estética de la belleza, pues en las tres gracias de lo que nos venden hoy las revistas de moda... ...y aquí lo vamos a ver, una forma de entender la belleza distinta por parte de esta fotógrafa... ...que aquí vemos retratada cuando era muy joven por su marido, por Alan Arbus en 1943. Fijaos además esta sentencia que acuña, creo que acredita o de alguna manera deja para posterioridad un poco su filosofía sobre la fotografía. Realmente creo que hay cosas que nadie vería si no las hubiera fotografiado... ...y no deja de tener cierta carga de razón como veremos ahora a continuación. Bueno, algunos apuntes sobre su vida y su obra. Se llama originalmente Diane Nemeroff, es descendiente de una familia acomodada de origen judío... ...y nace en Nueva York el 14 de marzo de 1923. Sus padres le dieron toda clase de lujos, es decir, vivió en la comodidad. Ella tenía una tienda de unos grandes almacenes en la quinta avenida, que se llamaba Rasex. Y ella vivió una infancia sobreprotegida, hasta el punto que, según se dice, incluso le prohibía mirar a ciertas personas con ciertos rasgos. Por lo menos es lo que yo he leído. Eso sin duda contribuye a dejar un pozo, una huella que después queda latente y se observa en sus fotos. Comienza una relación muy temprana de amor con su amor de la juventud, Alan Arbus. Y a los 18 él quería ser actor, incluso parece ser que participa en la serie de MASH. Es una serie ambientada en la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo, en un campamento que hace... Alan Alda, creo que era uno de los protagonistas, ¿no? Y se casa a los 18 años. Su marido le regala además una Graflex y empieza a hacer fotos. Él también, al mismo tiempo, hacía fotografías y, según cuenta una biógrafa suya, incluso la introduce en la masturbación. Gustaba hasta incluso de hacerlo, según cuentan, con las ventanas abiertas. Era, en cierta manera, exhibicionista. Junto con su marido, además, conoce o visita la Galería de Stieglitz. Fijaos hasta qué punto este hombre es importante y aparece en repetidas ocasiones en la historia de la fotografía. Y allí conoce a Matthew Brady, la obra. Timothy O'Sullivan, Paul Strand, Bill Brandt, Eugenia Jett. Una fórmula, una mezcla un tanto diferente. Los dos primeros son famosos por sus fotografías de la guerra en Estados Unidos e incluso con campos llenos de muertos y de gente de cadáveres. La fotografía de Paul Strand, que ya hemos visto, y Eugenia Jett, algo bastante diferente. Y empiezan ambos a... En la Segunda Guerra Mundial se produce un impas. Su marido trabaja como fotógrafo también en el ejército norteamericano. Y cuando finaliza la contienda, abren su estudio fotográfico desde un punto de vista de una fotografía comercial. Trabajan como es para Glamour, Vogue, Harper, Bazaars... Es decir, a pesar de no ser una fotografía muy de su gusto. Su vida, desde el punto de vista fotográfico, sufre una evolución a partir de más o menos 1956, cuando es alumna de la fotógrafa Lissette Model. Había estudiado también con Bernice Abbott, pero Lissette Model, que en sus imágenes también capta escenas sorprendentes, extravagantes, de gente incluso marginal, le ejerce una gran influencia. Es su principal mentor en este sentido. Se separa, vive tiempos difíciles en su matrimonio. Se cuenta incluso que, hasta el propio Alan Arbus lo dice, lo argumenta, tenía cambios frecuentes de humor. Tan pronto estaba contenta como pasaba por profundas crisis depresivas. De tal manera que continúa después en solitario tras su divorcio. Es más, hasta tal punto sus fotografías son extrañas, diferentes, que por las mismas fotos que eran publicadas en revistas, pues cobraba la mitad que sus colegas, más o menos. Vemos además que utiliza distintas cámaras. Empieza con una de 35 milímetros, una Nikon, y luego simultanea una mamilla y una Rolly Flex de doble objetivo, siendo pionera además en la utilización del flash de relleno en ambientes diurnos. Bueno, como ya hemos dicho, sufrió diversas crisis depresivas. Esta imagen que vemos a la derecha es una fotografía de encargo para la revista Harper's Bazaar de 1965, donde vemos un matrimonio de la época, conocidos allí supongo, y me imagino que será en Central Park. De hecho, hay un nutrido grupo de fotografías que obtuvo en este parque neoyorquino tan emblemático. Es curioso además, en 1968-69 creo que empieza a visitar un psiquiatra, y dos años después, no sé si tuvo algo que ver el hombre, yo quiero pensar que no, pues se suicidó con una ingesta de barbitúricos y después se cortó las venas. Se rumorea también, aunque no es más que un rumor seguramente, que incluso puso una cámara con un trípode para incluso fotografiarse en ese ambiente, pero desde luego no deja de ser más que un mero rumor. Bueno, es a partir de estos momentos cuando es más conocida la fotógrafa, y en 1972 el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, organiza una gran retrospectiva con más de nueve millones de visitantes en los Estados Unidos y en Canadá. A la exposición además le acompaña un libro, el catálogo, que es un Diane Arbus and Aperture Monograph, es una monografía de introducción, del que se vendieron más de 300.000 ejemplares, y considerado por algunos autores como uno de los fotolibros más importantes de la historia. Ahí abajo tenéis la cita de algunas de las personas que lo consideran entre esos libros tan destacados. Martin Parr, etc. Bueno, si buscamos también calificativos sobre su obra, se constata lo que he dicho al comenzar, que no deja indiferente a nadie. Aquí vemos, entre otros, la han llamado la fotógrafa inquietante, hay un artículo incluso, varias webs o varias direcciones, donde hablan de la belleza de los monstruos, cazadora de belleza compulsiva, viaje a las tinieblas, la coleccionista de horrores, la dolorosa realidad exterior de la pesadilla de Susan Sontag, Susan Sontag, que es famosa además, fundamentalmente, quizás por más, pero al menos, por dos razones. Una, por su relación sentimental con Ernie Leibovitz y por escribir un libro muy influyente que se llama Sobre la fotografía, con opiniones también muy discutidas. Entre ellas, habla de la propia Diane Arbus, cuestionando la belleza, la carencia, o poniendo de manifiesto, según ella, la carencia de estética y de gusto y de belleza en las fotografías y que nos presenta a sus personajes para que sintamos, de alguna manera, compasión hacia ellos. Y así otros. La pesadilla americana, como vemos, esto me parece a mí también muy destacable, el sueño americano, que tanto se nos vende incluso desde los propios Estados Unidos, o la pesadilla americana, la otra cara existente en la sociedad, una sociedad de contrastes. Bueno, vamos a ver una selección de fotografías curiosa y, al final, una pequeña presentación. Vamos a ver algunas. Mia Farro, en 1964, donde la vemos aquí descansando en su habitación. Esta yo diría que es incluso de las más inocentes y de las más normalitas. Debo decir, además, que no he tenido, no sé si decir el atrevimiento de la asadilla de no poner algunas, por cuestiones de ética y de no ofender incluso o de molestar a personas, porque, como he dicho, no deja indiferente a nadie, incluso puede molestar, disgustar. Sus obras son, ciertamente, muy provocadoras, muy duras y muy impactantes. Esta es de las más normales, donde vemos aquí a Mia Farro, creo que es adolescente, en la habitación, pues, seguramente de su casa o de un hotel. Vamos a pasar a la siguiente. Gemelas idénticas de Rossell, de Nueva York, de 1967. Esta, seguramente, es una de las fotografías más conocidas de Dayan y más, incluso, invitadas. Hay un artículo del Washington Post que podéis ver en Internet con una entrevista a las gemelas publicadas años después. Y es curioso destacar que en esa fotografía de 20 o 30 años después están en la misma posición, es decir, la de la izquierda está seria y la de la derecha está sonriente. Tengo los datos por aquí del valor de esta fotografía y se subastó en 2004 por 478.000 dólares una copia de esta imagen. Es más, más fotografías de ellas han alcanzado cifras verdaderamente astronómicas. Os las puedo dar. Sumadas entre 10 o 12 suman más de 1.608.000 dólares. La de Stachen que vimos hace unas semanas, la de la puesta de la Luna, una de las primeras fotografías nocturnas que es un autocromo, estará entre las 3 o 4 y alcanzó 2.299.000 dólares. O sea que yo no sé si pensar muy bien a veces que quizás se sobrevalora o se sobredimensiona la importancia de un fotógrafo en función del precio que alcanzan sus obras en el mercado. Ahí dejo la pregunta. Esta es una imagen que a algunos es un extracto de una película muy conocida, el resplandor de Stanley Kubrick con un papel impresionante de... ¿Cómo se llama el actor este americano de los Lakers tan famoso? Jack Nicholson. Jack Nicholson. Bueno, y vemos una semblanza, una semejanza entre las gemelas y la fotografía precedente de Arbus en la cual algunos han visto ciertas similitudes. Muchacho con granada de juguete en la mano en Central Park en 1962. Esta también fue subastada. Es más, ella hizo un retrato de un crítico, un periodista norteamericano muy influyente en 1972 que se llama Norman Mailer el cual decía casualidades de la vida o coincidencias decía de Arbus entregar una cámara a Diane Arbus es como entregar una granada o poner una granada en las manos de un niño. Yo no sé si lo dijo seguramente después de ver esta foto pero no deja de ser curioso esa correlación entre esa frase acuñada por este periodista y la imagen que vemos aquí. Este hombre creo que es hoy en día periodista de la BBC o perdón de la NBC o de la CBS una cadena de televisión norteamericana. Lady Bartenden una foto también muy curiosa en la que vemos ahí incluso semejanzas me atrevería incluso a decir entre el animal el tocado el pelo que lleva la mujer esta señorita que está sentada en esa silla y la figura que seguramente habrá comprado porque se siente en alguna medida próxima acercada identificada muy significativa. Mujer con accesorios 1967 formato cuadrado y el encuadre absolutamente lleno es una imagen directa nos puede resultar más o menos atractiva pero si ponemos aquí seguramente a Claudia Schiffer o alguna foto de Brigitte Bardot que ha sido portada del Vogue muy muy parecida la sensación que nos produce es totalmente distinta. Fácilmente deducible vemos aquí su intención de provocar. Topless Stripper en su Stripper en Topless en su Camerino en 1968 él realizó bastantes fotografías desde luego es una una dicotomía constante entre la belleza la marginalidad la opulencia la miseria la riqueza lo normal lo anormal incluso me llega me llega nuevamente a pensar en las teorías de la frontera o de los límites en la fotografía entre el bien y el mal entre el amanecer y la puesta de sol como decía hace unos días Neil Benville me ha hecho reflexionar un poquito esta fotografía sobre en ese sentido pasamos a la siguiente Jorge Luis Borges en Nueva York hizo fotografías por encargo algunas también para una publicación cuál es el caso esta está hecha en Central Park un sujeto incluso ella tenía 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 el temor de pasar a la posteridad por ser la fotografía de los freaks entre las influencias en su fotografía también destaca según se dice una película de 1932 que se llama en inglés Freaks y traducido al español creo que es La Parada de los Monstruos si alguno la ha visto es una película que además creo que no se llegó a estrear en España en Estados Unidos fue objeto de culto y también retirada prontamente de la circulación y hoy puede ser pues vista en algunas filmotecas y es casi difícil de conseguir podéis ver alguna algún breve sketch incluso en YouTube y es curioso porque el propio Borges es un personaje muy peculiar esa no sé si estrabismo o esos ojos y ese gesto tan marcado con esas facciones tan prominentes está entre la línea entre divisoria entre lo normal lo anormal una persona que tiene encaje dentro de esa tipología que ella suele fotografiar también Jack Drácula de 1961 entre sus obras hay secuencias o series de personajes de este tipo tatuados algo que seguramente hoy es admitido y hasta visto con normalidad pero que probablemente en la época en Estados Unidos pues causaría también cierto asombro sorpresa estupor adolescente con bate de bíxbol en 1962 un muchacho en las calles neoyorquinas con un bate de béisbol Mrs. Charlton Henry para Harper's Bazaar una mujer enigmática también con un peinado un tanto pues casi me recuerda un poco a la corona británica algunos peinados que lucen las representantes de esa casa monárquica o dinástica veremos alguna fotografía después también de esta mujer un tanto peculiar Mae West fue una actriz norteamericana de principios del siglo pasado que fue pues casi una revolución sexual un icono pues como lo sería posteriormente Marilyn Monroe a la que incluso se le atribuye una frase que solía decir es tienes una pistola en el bolsillo pues que te alegras de verme veremos a continuación también algunas un par de fotografías en color de esta mujer hay una secuencia de tres o cuatro aquí vemos dos esto es un reportaje que él hizo creo que con motivo de su 70 o 75 cumpleaños si mal no recuerdo rodeada de lujo de glamour de opulencia de encajes amigos rusos enanos en el salón de la calle 100 en Nueva York en 1963 pues otra de las peculiaridades que tenía además esta mujer es primero que solía pedir permiso para hacer fotografías segundo que además establecía cierta conversación con ellos hasta el punto que obtenía dos cosas una el consentimiento cierta familiaridad lo que se traducía después en imágenes pues con menos artificio más naturales desde el punto de vista de la pose hasta incluso llegó a retratar algunos de estos personajes años después además era una mujer según cuentan bastante promiscua que llegó hasta a mantener relaciones sexuales con algunos de los personajes fotografiados y cuyas fotografías y los derechos de imagen están parece ser celosamente guardados también por sus descendientes en algunos casos hombre joven y su esposa embarazada en Central Park un matrimonio seguramente que levantaría suspicacias y muchas miradas en una época en la que en los Estados Unidos la población negra estaba luchando por reivindicar sus derechos y si recordamos un poco la historia hay testimonios de esa naturaleza en diversas fontes gigante judío con sus padres en su casa del Bronx de 1970 esta es casi los últimos años de su vida esta es una de sus fotografías más conocidas donde vemos ahí pues la madre mirando a su hijo al gigante al angelito con esa mirada entre sorpresa miedo temiendo que levante la mano y al padre a la retaguardia protegido por la por la ama de la casa en este caso no cabe ninguna duda mujer con velo en la quinta avenida en Nueva York nuevamente vemos un encuadre cerrado un primer plano incluso una fotografía hecha con un ligero contraplicado para destacar seguramente esas facciones y esa el gesto la papada la cara redonda y el el velo y esa especie de tocado que lleva sobre el pelo donde apenas podemos ver el entorno seguramente serán los rascacielos neoyorquinos y los pendientes también redondos es decir todo gira en torno a esas formas circulares hasta el cuello en la disposición de la piel en la parte inferior de la fotografía y se remata el conjunto pues apenas con esos rascacielos en vertical que vemos al fondo ligeramente desenfocados con familia en una salida dominical con tres personajes o cuatro bastante curiosos seguramente el rockero incluso una fotografía que nos puede recordar perfectamente algunas escenas de películas más recientes la familia la familia Adams podemos hasta atisbar ciertas similitudes con algunos directores de cine un tanto peculiares como David Lynch o Tim Robbins perdón Tim Burton que es un poco también gustoso de personajes un tanto diferentes y oscuros hasta podríamos decir sin título de 1970 en los años 67-70 fotografió también por un lado en campamentos de nudistas de nudistas en aquella época y esto se corresponde con una fiesta celebrada en un en un sanatorio mental una institución dedicada al cuidado de personas discapacitadas desde el punto de vista mental donde además curiosamente todos los personajes retratados están en una pose natural y sonriente incluso mujer enmascarada en silla de ruedas también esto me recuerda a otra película muy reciente de Tom Cruise y Nicole Kidman que se llamaba El baile de máscaras este no me acuerdo exactamente el título de la película Ice White Shark bueno pues gustaba también de fotografiar personajes con con máscaras y veremos una foto más en un vídeo al final bueno decía para mí el sujeto es siempre más importante que la imagen y más complicado y ahora vamos a ver un pequeño vídeo con algunas fotografías de la vida y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, y con esto pues hemos terminado por ahí. Muchas gracias. ¡Gracias!